El caso de Johnny Depp y Amber Heard llegó a su veredicto, y todo parece indicar que Johnny Depp ganó todas las batallas. Es cierto que no todo hombre es culpable y no toda mujer es inocente, pero antes de dar un veredicto, Amber Heard ya estaba condenada. La narrativa alrededor del caso Depp y Heard se dividió entre buenos y malos, villanos e inocentes. En la opinión pública se entiende, Johnny Depp ha sido un ícono del cine durante casi cuatro décadas, y en el juicio se convirtió en la bandera que no tenía rostro, la del hombre injustamente acusado de violencia, al cual se había arruinado por las falsas acusaciones de una mujer. Así, el nombre de Johnny Depp le dio la razón a todos los que se opusieron al MeToo, argumentando que cualquier mujer podía denunciar y acabar con la vida de un hombre, y que le creerían solo por ser mujer. Pero no fue así, aunque Depp perdió contratos millonarios, no perdió esta demanda. El juicio se hizo por difamación, no por violencia, y por eso Johnny Depp ganó. El juicio comprobó que Amber no solo fue víctima, sino también victimaria. Por su parte, Amber Heard cumple con las características de una villana perfecta, la mujer que se aprovecha de la bondad y fama de su hombre, y refuerza la narrativa que afirma que las denuncias de mujeres son peligrosas y pueden destruir la vida de un inocente. Pero no olvidemos que también se comprobó que Johnny Depp sí ejerció violencia. No debe parecernos normal que una persona exprese que quiere matar y quemar el cuerpo de una persona, y después abusar de él, como lo expresó Johnny Depp en un audio. Como sociedad y como medios de comunicación, aún nos queda mucho por hacer y aprender. Sobre todo, informar sin alimentar discursos que fomenten estas narrativas, sino que cuestionen las estructuras y el sistema que hace que un caso de violencia doméstica se convierta en un circo mediático, y que además, enviamos el mensaje de que no importa quién abusa de quién, al final gana, quién tiene más fans o quién hace perder menos contratos millonarios. ¿Un hombre puede ser víctima de violencia doméstica? Sí, y es importante que los hombres trabajen en analizar cómo el machismo y el patriarcado también les impide hablar de ello para no verse débiles, para que nadie se burle de ellos. ¿Una mujer puede hacer acusaciones falsas? También. Pero en este caso, no solo hay dos víctimas, también hay dos agresores y por lo tanto dos victimarios. El reto es saber qué vamos a hacer como medios de comunicación, sociedad e instituciones para construir un espacio seguro para que las víctimas denuncien, incluso si no son la víctima perfecta, y que el caso de Amber Heard nos sirva para seguir cuestionando a quienes son sobrevivientes de violencia doméstica. Si alguien como ella, con fama y dinero, recursos económicos y otro tipo de privilegios, fue señalada de esta manera, ¿qué se esperan las víctimas que no tienen todos estos recursos?